Vía Telemática nos acompaña a las 8 horas 23 minutos el doctor Jorge Sosa, quien es constitucionalista. Doctor, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de información u noticias. Buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, importante también conocer su opinión dentro de los desafíos y también las acciones que debería tener esta nueva conformación de la Asamblea Nacional. Desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser prioritarios para el Ecuador? Bueno, la Asamblea Nacional entra con una gran carga laboral por la cantidad de proyectos represados. No nos olvidemos que no hubo régimen de transición. Eso significa que los proyectos de ley, específicamente los que trabajaban las comisiones para primer y segundo debate quedaron de alguna manera abandonados porque no hubo alguna especie de régimen de transición como si lo tienen otros países como España, Italia, que consideran la muerte cruzada o la disolución del Parlamento, pero dejan algún régimen de transición legislativo. Aquí lo que hubo es un régimen de transición administrativo que no funcionó para la parte legislativa. Entonces, la Asamblea Nacional va a tener que entrar a dictar alguna especie de resolución o reglamento en que se determine principalmente qué pasa con los plazos, porque muchos están caducados, ya no se cumplieron. Por ejemplo, especialmente los que tienen que ver con informes para segundo debate que pasaban al pleno, indultos, amnistías o calificaciones de proyectos de ley en el CAL, básicamente los plazos están caducados. Entonces, ahí, por ejemplo, la Asamblea va a tener que dictar alguna especie de régimen de transición para determinar qué se hace con los plazos, incluso con el tema de los plazos de los juicios políticos y posteriormente probablemente va a tener que otorgar algún grado de moratoria, algún grado de 30 o 60 días, porque van a haber nuevos legisladores. La mitad de la Asamblea son nuevos legisladores. Va a haber una nueva conformación de comisiones para poder presentar los proyectos de ley. Se pone un ponente, debe haber un ponente y él tiene que revisar el proyecto, incluso la posibilidad de que a lo mejor la votación no coincida y que archiven el proyecto y no pase a segundo debate. Esas cosas van a tener que hacerse prácticamente el primero o segundo día en la Asamblea Nacional, porque si no, no va a poder funcionar. Doctor, a propósito que usted mencione el tema de juicios políticos, ya la agenda de esta Asamblea ya incluso se habla de fiscalizar, pero con responsabilidad. Se habla desde hace algún tiempo, incluso se habló en campaña de retomar el juicio político al presidente Lazo e incluso también a la fiscal general de la Nación. Pero hay temas pendientes, por ejemplo, el tema del Consejo de la Judicatura y también el CNE que las autoridades pues tienen ya muchos años dentro de funciones. Sí, hay algunos juicios políticos. No conozco que haya contra la fiscal general, pero efectivamente sí hay contra algunos vocales del Consejo de la Judicatura que están actuando y también contra los vocales del CNE. Por ejemplo, algunos legisladores que presentaron esos juicios políticos no fueron reelectos. Habría una imposibilidad para poder continuar juicios políticos si es que los ponentes, los que presentaron el juicio político no existen o no están. Y luego, más que todo, el del juicio político del presidente de la República, que obligatoriamente va a tener que tratarse porque quedó bajo una sesión que se suspendió. La Asamblea puede archivarlo o retomarlo. Es decir, también tiene la opción de archivarlo. Yo creo que eso va a depender de la configuración de las fuerzas políticas, porque un tema como el presidente de la República solamente estaba únicamente para votación, ya que ya había pasado toda la mitología o el procedimiento. Pero siendo una decisión política, eso va a depender ya de la configuración de las fuerzas y obviamente que tenga la votación suficiente, que no son 92 votos. Obviamente es una mayoría cualificada. Doctor, se habla inclusive en estos últimos días, para quienes van a conformar esta nueva Asamblea, de hablar de un acuerdo país, incluso de la no impunidad. ¿Qué significa esto para el país y también para los ecuatorianos? Los acuerdos legislativos deben basarse sobre normativa. Yo no entiendo por qué siempre cuando se habla de acuerdos legislativos, siempre se introduce el tema de justicia, especialmente el que se relaciona con la Revolución Ciudadana, porque el tema de justicia no tiene nada que ver con la Asamblea Nacional. Ya será la justicia la que determine en un recurso de revisión si el tema del caso soborno es procedente o no es procedente de la revisión. Pero técnicamente la Asamblea no tiene ningún tipo de influencia sobre, podríamos decir, o injerencia sobre la aplicación de la justicia en materia básicamente de control a funcionarios que han sido de alguna manera funcionarios electos o ex funcionarios. Los acuerdos legislativos tienen que pasar únicamente por la normativa que ya está y normativa nueva, especialmente las leyes de urgencia que quiera presentar el presidente de la República de tal manera que haya consenso y que estas normas puedan avanzar rápidamente sin que tengan obstáculos. Yo creo que ahí es donde deben centrarse los acuerdos y no hablar efectivamente de temas de justicia, porque los temas de justicia no tienen nada que ver con la Asamblea Nacional. Acuerdos, doctor Sosa, que no deberían ser impuestos quizás por criterios de la bancada o incluso mismo de líder de diferentes partidos políticos. Bueno, ahí sí yo difiero de pensar o de hablar de que cada legislador de alguna manera tiene algún tipo de independencia frente a la votación. Son partidos políticos y si en un proceso de elecciones internas no se entiende que de alguna manera quienes ingresan a un partido político tienen alguna coincidencia, aunque sea ideológica o alguna coincidencia con respecto a la aplicación de la política pública en materia legislativa, porque para eso son partidos o son bancadas. O sea, hay alguna afinidad y alguna coherencia en materia de aplicación de políticas y en materia ideológica. Entonces, sí, obviamente se trata de un proyecto de ley, por ejemplo, que precariza a los trabajadores. Es normal que quienes están un poquito más a la izquierda o se llaman progresistas podrían tener una posición en contra, obviamente, de la precarización o de la flexibilización, porque es parte de la visión de la izquierda, el tema de la estabilidad laboral, el tema de los beneficios. O sea, sí vamos a encontrar para los que dicen de que la ideología no pesa. Si realmente nos encontramos frente a legisladores que han hecho su tarea de tener alguna coincidencia con el partido político, sí es indudable que la ideología pesa al momento de tener un enfoque legislativo, porque va a haber un enfoque mucho más favorable a desregular por parte justamente de los partidos de derecha que por parte de los partidos de izquierda. Doctor, ahora, el presidente electo Novoa habla de una consulta popular. Si bien es cierto, urge una agenda que sea muy parecida, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, temas como los que él propone, el tema de seguridad, salud, educación, dentro de una consulta popular. ¿Esto es saludable para el Ecuador? A mí me parece la consulta popular tremendamente innecesaria, porque se necesitan recursos, se vuelve a las urnas, vuelve la expectativa laboral, vuelve incluso la consulta popular, vuelve y puede volver a traer la confrontación política, porque siempre se traduce en una confrontación política por la popularidad del gobierno que tiene obviamente una bancada partidista. Yo sinceramente, en poco tiempo, yo creo que el presidente debe dedicarse a gobernar. Y si hay temas urgentes, presentar proyectos de ley económico urgentes o intentar avanzar en mesas legislativas con la Asamblea sobre temas que ya están sobre la mesa. Por ejemplo, el tema de la reforma constitucional para la incorporación de las Fuerzas Armadas como ente complementario en la seguridad ya está para segundo debate. Y eso puede retomarse rápidamente y seguramente lo podrá ayudar obviamente al presidente de la República en su labor de combatir la seguridad. Pero yo creo que no es el momento de presentar extremadamente más normativa, porque ya hay mucha normativa acumulada. Y una consulta popular, vuelvo a repetir, totalmente innecesaria sobre temas que puede tratarse con leyes económicas urgentes o que puede tratarse con el legislativo de una manera consensuada. De otra manera, va a volver la confrontación política, porque indudablemente vamos a volver a tener que votar y eso va a agitar el avispero político nuevamente en el país. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias.